¡Hola! Soy Nerea y hoy os voy a hablar de la presión atmosférica mediante este experimento. Aquí tenemos un matraz con un poquito de agua y sobre todo este matraz está lleno de aire. El aire es el elemento más importante para entender lo que va a ocurrir aquí. Estamos calentando este matraz, entonces el aire de dentro también se está calentando al aire. Cuando se calienta lo que le ocurre es que se expande. Entonces al expandir se ocupa más espacio y al no tener suficiente espacio el aire sale por la obertura que tenemos aquí. Pues bien, aquí tengo un huevo cocido que voy a utilizar para tapar el agujero. Y vamos a ver lo que pasa cuando ponemos el huevo en el agujero. ¿Veis que el huevo empieza a saltar? Vamos a alejarlo del fuego y aquí lo que sucede es que, como os contaba, el aire, como se está calentando, empieza a expandirse y no tiene espacio suficiente, necesita salir. Pero el huevo está en la única obertura, en el único agujero por el que puede salir el aire, por eso lo empuja. Al quitarlo del fuego ha ido perdiendo temperatura y va a ocurrir lo contrario. El aire va a empezar a perder temperatura o a enfriarse. Y cuando el aire se calienta, hemos dicho que se expande, pero cuando el aire se enfría se contrae. Aquí empieza a ocupar menos espacio, a contraerse y se genera un vacío. Y al generarse un vacío, baja la presión que hay dentro del matraz. Sin embargo, la presión de fuera sigue siendo la misma. Por lo tanto, se genera un desequilibrio de presión. Dentro hay menos y fuera hay más presión. Por lo tanto, el aire de fuera, al tener más fuerza, lo que hace es empujar al huevo. Y va a empujar, está empujando al huevo en estos momentos. Y poco a poco lo que va a hacer es meter el huevo dentro del matraz. Entonces, os vais a fijar que el huevo está a punto de entrar, ya que el aire de fuera lo está empujando. Tiene más fuerza que el aire de dentro, como os había comentado. Bueno, pues esto y mucho más aquí, en Eureka Ciencia Museo A. Hasta pronto.